Hola que tal amigos de Android Series, soy Francisco Ruiz una vez más y bien en esta ocasión seguimos en el Mobile World Congress 2015 de Barcelona y estamos en el stand de LG visitando el LG Spirit, el gama entrada de LG que es un terminal muy atractivo. Vamos a empezar por su diseño estético, como veis aquí lo tenemos con su funda Quick Circle a imagen y semejanza del LG G3 la verdad es que es un terminal de 4,7 pulgadas que guarda las mismas características que el LG G3 pero en pequeñito donde podemos ver que en la parte frontal tan solo cuenta con la cámara y un altavoz y ningún tipo de botón ya que tienen los botones táctiles los botones se encuentran en la parte trasera tal y como tendríamos en el LG G3 o el LG G2 o el G Flex botón volumen abajo, volumen arriba y el botón power con las notificaciones la cámara trasera cuenta con una calidad de, vamos a ver si lo encuentro, de 8 megapíxeles mientras que la cámara delantera se queda en un megapíxel bien, si entramos al dispositivo vamos a ver como la interfaz guarda la interfaz propia de LG de los terminales de LG nos vamos al sistema operativo, vamos a ver como en general, acerca del teléfono información del software, vemos como tenemos Android 5.01 quien se queda una versión atrás de Android pero bueno, lógicamente va a ser actualizado a la última versión de Android si nos vamos hacia atrás y nos vamos al almacenamiento vemos que este modelo en concreto cuenta con un almacenamiento de 8 GB de los cuales nos van a quedar disponibles para la instalación de aplicaciones ya que no está particionada pues en torno a los 5 GB aproximadamente cuenta con soporte para tarjeta micro SD y bueno, no sabemos hasta qué capacidad pero podemos vaticinar más o menos que unos 32 GB de capacidad bien, este terminal creemos que costará en torno a los 150-170 euros y es un buen terminal para competir directamente con el Moto E2015 de Motorola que tanta salamanza está recibiendo por parte de la gente, incluidos nosotros mismos nos vamos a ir a la cámara, que la tenemos aquí y vamos a echar unas capturas para que veáis qué tal es su cámara vamos a enfocar al letrerito, hacemos el enfoque cogemos la foto una foto de las características, ahora os la enseño y ahora vamos a hacer una foto con la cámara delantera bien, me he salido de la cámara voy a ir de nuevo y vamos a hacer una foto con la cámara delantera que se queda en un megapíxel la velocidad de obturación es muy rápida tanto en la delantera como en la trasera y vamos a ver qué tal la calidad como veis en la cámara delantera es una calidad más que aceptable viendo que no he enfocado ni siquiera aquí veis como la altura ha salido bastante buena y se defiende muy bien para hacer unas selfies de cierta calidad y como veis en la cámara trasera que es la cámara de 8 megapíxeles veis como la resolución es muy, pero que muy buena se comienza a pixelar cuando ampliamos demasiado la foto pero bueno, tened en cuenta que es una cámara de 8 megapíxeles un modelo de terminal gama entrada Android y que bueno, yo creo que es un buen terminal que le va a hacer una buena competencia al aclamado Moto X 2015 decirles que bueno, la opción de poder manipular el terminal desde la funda QuickCircle cambiar el skin del reloj e incluso acceder a la música echar una foto automáticamente sin tener que abrir el terminal es muy, pero que muy atractivo para los usuarios como veis, acabamos de tomar una foto sin haber desbloqueado siquiera el terminal podemos acceder a las llamadas podemos acceder a los mensajes y salir o poner nuestra música favorita vamos a cambiar el skin del reloj y os voy a enseñar para acabar los skins que hay disponibles vamos a poner este simplemente clicando, yendo para atrás ya se tiene que habilitar el skin como veis, es un terminal muy resultón decirles que la funda, lógicamente la funda QuickCircle no viene conjuntamente con el terminal y se tiene que comprar por separado y suponemos que estará en torno a los 29 euros la funda más unos 129, 150 euros como mucho que se puede ir el LG Spin y la verdad es que es un terminal excepcional y la verdad es que es un terminal excepcional y la verdad es que es un terminal excepcional y la verdad es que es un terminal excepcional Gracias.